El público más bueno. El público más bueno. Pero luego, a mí también tiene suerte, ¿sabes? Y Antonio, pues son mujeres, en la vida ha habido mujeres importantes, por ejemplo, Agustín Aragón. Esa era un fenómeno, yo no la llegué a conocer, pero vamos, la historia es buena, ¿eh? Sí, hombre, también ha habido hombres importantes, como por ejemplo Marco Polo. Yo a él tampoco lo conocí. Conozco al hijo que ha puesto, tiene un gran negocio. ¿De qué? De electrífico. ¿Quién? Licor del Polo. Hijo de Marco. Eso es una ilipogada. Bueno, te digo por acercarme más, ¿sabes? Y también tú que eres, muy simpático, ¿no? Claro, hombre. ¿Y grandes mujeres de la actualidad? Yo, hay una que le tengo una admiración absoluta. ¿Quién es? Te la d***. Dímelo. Pues se llama Mercedes Milá. ¿Mercedes Milá? Me encanta. Ay, me encanta Mercedes Milá. Absoluta, pero me encanta. Muy buena profesional, una mujer estupenda. Mercedes Milá, que... Es como... Es como el Solíber G. Es como el Solíber G. Empecemos. Mercedes, yo vuelo bien, ¿eh? Tú. Pasa por aquí. Yo no tengo idea. Mercedes. Siéntate aquí, en este sofá. Sí, Mercedes. Aquí. Qué alta eres, ¿eh? No me creía que era mejor. Bueno, lleva plataforma, ¿eh? Llevo plataforma. Es un poco un engañito pequeño, pero es un engañito. Sí, sí, sí. Pero no se puede estar más divina que Mercedes Milá. Y guapa tela, ¿eh? Sí, sí. Y mucho mejor en persona, ¿eh? Sí. Porque, ¿no te lo dice muchas veces? Eres mucho mejor en persona que en la tele. Yo siempre pienso, ¿cómo debo de ser de horrorosa en la tele? Porque como me dicen, pero coja los cámaras y cargueselos, porque es que no puedes, es que está horrorosa la tele, digo. Pero hay una cosa que no cambia de la tele. Tienes razón. Tienes razón. Que es lo que transmites como persona, que eso nos lo transmite a la gente que te vemos. Ya está, bueno, empezá así, ¿no? Ahí, ahí, por favor. Ahí. No, no. Perdona. Si no importa. Yo voy a ser testigo. Yo voy a ser testigo. Yo voy a ser testigo de... ¿Dónde está la cámara? La cámara. Fernando Navarrete, que no vaya a ser que pierdas este plano. Sí, a ver, a ver. Va por vosotros. ¿Qué tipo de música quiere que ponga? Os adoro. Mira, ¿qué se está poniendo? ¿Ya en un plan de ustedes? Yo, yo. Fernando. Fernando. Fernando, ¿lo buena que estás? No estoy buena. Eso es lo que más me ha gustado de todo. No, estás buena. Porque me dicen, ay, qué bien, qué alta. Claro, menos mal que tú te has dado cuenta de esto y tal, ¿no? Pero yo digo, ¿y un poquito buena no me ves? Sí, que estás buena. ¿Un poquito? Sí, que estás buena. Porque ya a mi edad, que te digan que estás un poquito, es muy buena. Bueno, yo me pregunto, Mercedes, ¿has hecho mucho amigo tú en Gran Hermano? Sí. Sí. Acabo de venir de una boda preciosa. Preciosa. He sido testigo de la boda de Isma y Pedro. Sí. Esa iglesia, llena de gente arrebatada de amor, con ese Matías de testigo conmigo. Los dos. Y ella pierde los papeles con Matías. Con la madrina, con el claro. Ella pierde los papeles con Matías. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que te da a ti el acento argentino? ¿Qué es lo que...? Decime, decime, ¿qué es lo que pasa? Matías, el día que le conocí en el hotel, ese día dije yo, uy, qué peligro tiene esta criatura. Qué peligro tiene esta criatura en un Gran Hermano. Desnudo de cintura para arriba, que no había ninguna necesidad. Que no se puede estar más bueno ya. Exactamente. Y con unos ojos verdes, como tu camisa, y con una especie de manera de hablar como que te arrulla. Que eso son los... Es que no, no. Eso es lo que ponen, perdón por la publicidad, en Carrefour, llévate dos por uno. Cuando tú ves eso, dices tú, estos son los de dos por uno de Carrefour. Es lo que yo quiero. Yo prefiero que vayan de uno en uno. Claro, claro. No, pero es que esos chicos son dos por uno de los... Y enemigos enemigos. Oye, ahora es conflicto. Fíjate que sigue saliendo con Rocío, con Rocío de Gran Hermano, que hace una pareja impresionante y son los dos, están encantados. Pero vamos, yo a Rocío no me importaría nada decirle ¿pero prestas un ratito? Pues sí. Lo que pasa es que no me atrevo porque no vaya a ser que luego me guste demasiado. Claro. Prefiero contenerme. Me parece muy cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hombre, imagínate que te gusta demasiado. La contención es malísima. No pasa nada. La contención en todo... Oye, y enemigos, ¿tienes enemigos? Estamos hablando de los amigos y enemigos, ¿no? Pues yo creo que la contención no está mal, ¿eh? Depende, depende. Podríamos discutir tú y yo, ¿eh? Depende. ¿Y la castidad qué? Cariño mío. Y la castidad tampoco, ¿eh? En algún momento. Sí, ¿no? ¿Tú cómo estás ahora de enamoramiento? Fatal. ¿Sí? Fatal. Ahora mismo estoy en época de secano. ¿Sí? ¿Está la cosa cortita con sifón? Pero tú ahora la estás metiendo, ¿no? Tú no, no. ¿La estoy metiendo dónde? En el agüerito. ¿No te gusta el gol? Sí, 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 claro. ¿Le has visto jugar a gol para este? Este es malísimo jugando. ¿Te ha contado una cosa? Me ha enseñado cómo mueve el culeto. No, le he contado, Mercedes, antes de empezar esta entrevista, pues le he contado, mira, la rete me voy a levantar, que yo, Enrique Ponce, el torero, que es muy amigo mío, dice, tienes que aprender a jugar al gol, ¿no? Digo, venga, aprenda a jugar al gol. Y te voy a mandar un amigo, el día en Rota, por cierto, que vamos a Rota y a Costa Ballena, desde aquí le mandamos un abrazo al alcalde de Rota que nos ha quitado el chiringuito. Yo con dinerito, y yo cortito, y tú cortito, todo cortito, y eso te toca, porque a mí me toca. ¡Suscríbete al canal!